La coalición de organizaciones sociales que integra a 6.000 agrupaciones manifestó su apoyo al candidato por Alianza País, Lenín Moreno. En la segunda vuelta electoral, en rueda de prensa, explicaron los motivos de su decisión. Veamos. Desde la Asociación de Negros del Ecuador, por ejemplo, el gobierno de turno reivindicó los derechos de las clases populares, por lo que apuestan por la continuidad del proceso político de la mano del presidenciable Lenín Moreno. Durante toda esta década hemos triunfado, hemos derrotado a la oligarquía propia. Por esos cambios gigantescos que esta revolución ciudadana ha venido a todas nuestras comunidades. Líderes de las 6.000 agrupaciones miembros de esta conformada coalición de organizaciones sociales dicen además que respaldan al candidato por Alianza País porque no quieren que regrese lo que llamaron el pasado nefasto. A un pasado de privatización o continuamos con la transformación que Rafael Correa ha dado al país. En tanto que el sector del agro cree que con Lenín Moreno nace una oportunidad para fortalecer el compromiso revolucionario con los que menos tienen. Es que esto no es una improvisación de un banquero bachiller. Esto es un proyecto político que se ha plasmado a sangre y fuego. Me he sumado a esta lucha de este gran hombre Lenín Moreno porque me identifico con mi discapacidad y reconozco la ley. Cuando fue vicepresidente pudimos surgir. Motivos por los cuales se invitaron a votar por el candidato que respaldan y además llaman a las organizaciones sociales que aún no han tomado postura a que se sumen. Fabiola Santanatese Televisión